Música ¿Cómo es tu nombre? Marco Camacho Marco, ¿cómo te ha ido? ¿Qué te ha dejado este día de carrera? Me ha dejado con un muy buen gusto de Boca porque es mejor, aparte de llegar al último es mejor al ritmo del año anterior y eso me ha ido bien ¿Te estás preparando siempre para correr? Sí, me estoy preparando para la carrera que me viene Bueno, repítenos tu nombre Marco Camacho Gracias Marco, felicitaciones A ti, a ti Música